Saludos queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo, hoy quiero platicarles rápidamente acerca de un tema que se ha suscitado en torno a las firmas para poder apoyar a nuestro hermano Eduardo Verástegui. Ya había subido un vídeo acerca de qué sucedía y en ese vídeo comentaba que la aplicación no permitía que muchos de nosotros pudiéramos firmar. Me atrevería a decir que el 50% de todos los que han tratado, más bueno, del 100% que han tratado de firmar y de apoyar a través de la aplicación del INE solo el 50% lo ha podido realizar y el otro 50% no. Afortunadamente yo sí pude hacerlo, pero en mi familia somos 4 y de esos 4, 2 pudimos y otros 2 no. Y el INE no da explicación acerca de eso. Es curioso porque resulta que hay poquitas firmas pero la mitad de la población no puede firmar. ¿Qué está pasando? Ante eso, nuestro hermano Eduardo Verástegui con sus abogados y con su equipo de trabajo ya metieron una queja ante el INE, una queja de manera formal y directa. Desafortunadamente pues una queja no creo que la puedan tomar tan en serio. Las instituciones son tristemente... Pues así, la burocracia aquí en México es pésima. De verdad que lo que menos tratan es de entender y de apoyar a las personas que lo necesitan y ese ha sido el caso de nuestro hermano Lalo. Además de que seguramente detrás de todo eso hay algún chanchullo, hay algún tema, hay algo en donde pues le quieren poner el pie. ¿Y por qué le quieren poner el pie? Porque evidentemente algún cambio, algún miedo, alguna alerta les está despertando. Evidentemente nuestro hermano tiene apoyo. ¿Tiene con qué? Y tiene madre que lo cuida. Eso ya lo sabemos. Entonces pues obviamente eso despierta envidias, intereses y lo atacan de ciertas maneras o le bloquean estos... pues estos apoyos. ¿Y qué debemos de hacer al respecto? Dos cosas. La primera es seguir intentando. Ya se metió la queja, no sabemos si vayan a hacer algo ante la aplicación del INE, no lo sabemos, pero bueno. Lo más importante es que ya se metió la queja de manera formal y ya se anunció de manera pública que nos está dejando apoyar. Y la gente se ha manifestado al respecto. Pero estamos desesperándonos y no estamos permitiendo que se dé ese apoyo. Nos estamos bloqueando nosotros mismos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La primera instancia es intentar, 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 seguir intentando, seguir intentando. A lo mejor e incluso con otro correo electrónico. Pero lo más importante es intentarlo. Muchas veces hasta que se pueda. Ahora, si no se logra, nuestro hermano Eduardo Verástegui y algunos puntos céntricos, estratégicos, están buscando, están poniendo un centro de firmas en el cual tú puedes ir con tu INE y con la copia de tu INE a firmar manualmente, o sea, en físico, en presencia, presencial, vaya. Y nuestro hermano Eduardo está en una gira en todas las ciudades importantes del país para poderlo apoyar. Entonces, obviamente, solo va a los lugares céntricos, a los lugares donde hay más gente. Si tú vives en un lugar descentralizado, obvio que pues tendremos que hacer el esfuerzo por movernos y estar al pendiente de las fechas. Oye, hermano, ¿dónde encuentro las fechas? Generalmente, nuestro hermano Eduardo lo pone en sus historias de Instagram o de Facebook. También hay una página que se llama Eduardo Verástegui Fans y Eduardo Verástegui Fans Lau. En esas dos páginas de fans se sube toda la información. De verdad, nosotros somos colaboradores, nosotros somos seguidores de su trabajo y a pesar de eso no estoy enterado de todo lo que en esas dos páginas. Sí, yo los mando para allá para que estén al pendiente de las fechas de los lugares en los cuales se va a encontrar. Está haciendo recorridos por todo el país y lo va a hacer de aquí al 6 de enero, que es la fecha límite en la cual podemos firmar. Así que hay que estar atentos, hay que buscar, si realmente queremos apoyar y hacer un cambio, tenemos que hacer esta, bueno, tenemos que esforzarnos e intentar hacer y dar nuestro apoyo. Eso es lo más importante, que si realmente nos interesa, hay que buscar hacerlo y estar pendientes. Obviamente no va a ser fácil, obviamente cuando el camino es distinto, cuando no salimos del plan de todos los demás, cuando evitamos seguir siendo controlados, cuando evitamos seguir siendo lo mismo y queremos buscar un cambio, una solución, un nuevo Nayib Bukele, pues obviamente se va a poner todo el mundo en contra. No esperemos que sea sencillo, familia, al contrario. Y como se está complicando, entonces estamos haciendo y vamos hacia el camino indicado. Simplemente, es pura lógica, es pura psicología. Es analizar las cosas. Si el camino fuera tan fácil, no tendría sentido, no tendría chistes, ¿saben? No tendría razón de ser. Pero, se está complicando. Y no es porque uno sea necio, es porque nos están poniendo las trabas, bueno, en este caso a nuestro hermano Lalo y a los que queremos un cambio. Pero bueno, si realmente queremos apoyar para que nuestro hermano Lalo llegue a la candidatura presidencial independiente, pues bueno, intentémoslo. Yo les he dicho en los videos y les he insistido en que apoyemos, en que le demos una oportunidad a nuestro hermano Lalo de llegar a la candidatura. Y ahí él nos tendrá que demostrar en su agenda política si realmente conviene o no conviene. Si es un cambio, si es una alternativa viable. Hay que darle la oportunidad de demostrarnos eso. Insisto, yo no les estoy diciendo que voten por una persona o por otra. Yo no les digo que voten por nuestro hermano Lalo. A estas alturas, yo no sé por quién votar. Sin embargo, es importante apoyar y darle la oportunidad a las personas, pues para hacer un cambio. Porque si no les damos la oportunidad, si no les damos ese momento para que nos demuestren de qué están hechos, pues siempre va a ser lo mismo. Y por eso nos salimos de esta misma farsa de todos los años, de todos, de cada sexenio. Así que familia, aquí se los dejo para que lo analicen. Y simplemente, pues, insistamos, insistamos. El camino del bien es el más complicado, es el más difícil, pero es el más satisfactorio. Así que los resultados valdrán la pena. Su hermano en Cristo, Omar Mondragón. Apoyemos, intentemos, busquemos. A darle. Tenemos poco tiempo.